¿Qué rollo, my people? ¿Cómo andan? Primero que nada, tengo que agradecerles muchísimo por todo el apoyo que me han estado dando, a pesar de que literalmente subo videos cuando se me dé la pinche gana. Cabe aclarar que este video será un poco más serio, ya que se trata de cosas un poco más personales, aunque creo que es algo obvio. Hasta ahorita me acabo de dar cuenta que el cabello se me ve como la mierda. Ay, no. Yo no voy a volver a grabar esto, así que se quede, no hay pedo. Pero de verdad, no entiendo cómo es que un prieto como yo puede recibir tan buenos comentarios. Y hablando de prietos, yo soy uno de ellos, así que si quieres conocer bien a este prieto, quédate hasta el final porque estas son 50 cosas sobre mí. Nací el 18 de mayo de 2005. Soy mexicano. Creo que se nota. Mis géneros favoritos de música son el rock, el metal y la electrónica. Mi banda favorita desde hace muchos años es Skillet. O Skillet o como se diga. La cual es una banda de rock y literalmente escucho su música 24-7. Y a que no adivinan de quiénes es mi canción favorita. Adivinaste, de Skillet. En específico, Whispers in the Dark. Aunque hay otras que no son de bandas que conozca mucho, como por ejemplo la de My Demons de Star Set. Que es una canción que desde mi época de primaria me ha encantado. Tanto que incluso a día de hoy la sigo escuchando a diario. Más que nada porque canciones como esas me ayudaron en una parte algo turbia de mi vida. Mis géneros favoritos de juegos son los shooters como los Battlefield o los Call of Duty. Mis géneros favoritos de juegos son los shooters como los Battlefield o los Call of Duty. Los de supervivencia como el The Forest. Hack and Slash como los Devil May Cry. Los Dark Souls. Los Hotline Miami. Los GTA, aunque mi favorito es el 4. De simulación como Assetto Corsa. Y bueno, literalmente de todo. Soy del mero Culiacán Sinaloa, compa. El género de películas que más me gustan son de acción o de armas en general. Como las de la saga de John Wick. El Juan Wick. Y aunque suene algo contrastante, mi película favorita es Blade Runner 2049. Mi deporte favorito es la Fórmula 1 o las carreras en general. Pero como soy un maldito pobre, prieto y feo, pues no puedo vivir esos deportes como tal. No pertenezco a ninguna religión y tampoco voy a la iglesia. Y aunque no crea en Dios, no me considero ateo como tal. Ya que no me siento lo suficientemente inteligente como para argumentar algo tan estructurado como lo es la iglesia o las religiones. Siempre me pasa que cuando me gusta mucho una canción, la repito todo el día, todos los días e incluso me la pongo de tono de llamada. Lo cual, obviamente no lo recomiendo porque te vas a terminar aburriendo de esa canción. Mi comida favorita es la birria dorada, sin duda alguna. Soy muy perfeccionista con todo en general. Y aunque en ocasiones no lo parezca por la calidad de mierda de mis videos, de verdad, me esfuerzo para que las cosas me salgan bien. Nunca me ha gustado salir. Siempre he preferido mejor estar en mi cueva jugando videojuegos, viendo anime o películas. Mi anime favorito hasta hoy es Charlotte. Digo hasta hoy porque por ahora he visto JoJo solo hasta la tercera parte. Pero creo que sin ninguna duda en un futuro se convertirá en mi anime favorito. De niño quería ser piloto de aviones de combate, pero nunca se lo dije a nadie porque pensé que era algo demasiado exagerado. Y sí que lo es. No tengo color favorito como tal, pero mis tres colores favoritos son el morado, el negro y el azul. Mi número favorito es el 15. Siempre he sido alguien tímido, pero con tal de conocer más personas me he forzado a ser algo extrovertido. Suelo ser bastante respetuoso incluso cuando me insultan a mí directamente. Pero si llegan a insultar a alguien importante para mí, ahí sí me puedo convertir incluso hasta en Super Saiyajin. La mayoría de géneros de música que escucho hoy en día se deben a juegos como Burnout 3, los GTA, Doom, entre otros. Me gustan los tatuajes y tengo específicamente 5. Este de aquí, este de aquí, este de aquí, que la verdad no creo que muchos entiendan la referencia. Ay, madre. Este rayito de aquí, y tengo otro por aquí en esta parte, pero obviamente no me voy a bichar aquí frente a la cámara, no mames. Los juegos que más marcaron mi infancia fueron el GTA 4, Burnout 3 y Black Ops 1 y 2. De niño me encantaban y me siguen gustando los Rap Plays. Más en específico los de Zarkort y Day Gamer. Me gustan mucho las armas y siempre he querido probar una real, con sus debidas precauciones, obviamente. ¿Qué? ¿Algún pedo o qué? Algunas personas me han dicho que soy alguien carismático, pero la neta no les creo. Mienten. Mis galletas favoritas son las Oreo. Mis botanas favoritas son los tostitos. Mi mascota favorita son los perros, pero también adora los gatos. Pero es que mira, los Huskies son la mejor maldita raza que existe, por Dios. Me gustan mucho los carros, aunque tampoco soy un experto en la mecánica ni nada. Mi carro favorito desde siempre ha sido el Porsche 911, en específico el GT3 RS. A ver para cuándo YouTube me da para comprarme un carro así, ¿no? Desde niño me ha gustado la tecnología. Más en específico, las computadoras y sus periféricos. Por eso mismo en el canal hay distintas reviews sobre periféricos y otras cosas. Aunque a día de hoy miro esas reviews y están todas rancias, pero igual están ahí y las hice con cariño. Uno de mis sueños es salir a acampar. Y como veo que la cosa va bien en YouTube, a lo mejor y en un futuro hay videos sobre eso. Mi consola favorita es y será la preciosa Xbox 360. Es más, guachen, aquí tengo la mía. Más que nada porque me acompañó en toda mi infancia y me ha ayudado bastante en momentos de malos pensamientos. Estoy bien prieto. Aunque creo que es evidente. Mi red social favorita es Instagram. Mis memes favoritos hasta ahora son los Perfectly Cut Scream y Señores Bailando. Mi actor favorito es Keanu Reeves. Soy más de salado que de dulce. Aunque eso tampoco significa que no me guste el dulce, obviamente. Tengo un metabolismo súper rápido, por así decirlo. O sea que puedo comer demasiado y no subir de peso. Incluso puedo llegar a bajar de peso. No sé si eso sea algo bueno o malo. Desde niño siempre he querido ser YouTuber o creador de contenido. Y sé que aún no lo soy, pero me esforzaré por serlo. Y si no, pues, ni modo, por lo menos lo disfruto. Uno de mis juegos favoritos para distraerme por completo de todo es el Red Dead Redemption 2. He jugado al LOL y no me quedé enganchado. Creo que por eso no puedo subir de peso. Durante un buen tiempo me obsesioné con el Counter Strike. Incluso a querer llegar a ser profesional. En mi época de Black Ops 2 en el Xbox 360 llegué a tener un muy buen nivel. Incluso diría que profesional para ese entonces. Pero lamentablemente me di cuenta de eso demasiado tarde. Mis juegos de mesa favoritos son el 1 y el Monopoly. Solo he trabajado de dos cosas en mi vida. En una purificadora de agua y de la balosa en un restaurante. Me encantan las gabardinas. Mi color favorito para la ropa es el negro o colores oscuros en general. Lo malo es que en mi ciudad, Culiacán, hace un chingo de calor. Los youtubers que más marcaron mi infancia fueron Fernan Flo, Gross y Selen Dust. Obviamente tal vez me olvide de alguno. Me gustan más las montañas que las playas. Prefiero el frío que el calor. Soy muy malo improvisando. Y por eso mismo tengo un guión aquí a mi lado. Y de hecho ya se acabaron los 50 puntos. Así que pues, creo que terminé. De verdad muchas gracias por todo el apoyo que me han estado dando estos últimos meses. Y sé que suena muy genérico solo agradecer por el apoyo. Pero créanme que cuando tengan la oportunidad para darles algo a cambio, lo haré sin duda. Porque la neta se lo merecen, hijos de puta. El pendejo. Este video lo hice más que nada para que me conozcan mejor. Porque en serio, a ustedes lo siento como mi familia. Hijos de puta. Excuse me, what the fuck. Perdón si este video no tuvo tanto humor o yo que sé. Pero es que de verdad quería que fuera algo más serio o personal. Porque en serio esto es como un logro para mí. Pero bueno, ya para terminar. Muchísimas gracias por esos 50 mil suscriptores. Y sobre todo por estar aquí y acompañarme. Soy Adeaz y nos vemos en un próximo video. Adiós.